¿Me cobra dos de leche, por favor? Sí, caballero, pero tenemos una oferta de tres por dos de leche. Por cada dos de leche se puede llevar una más gratis. ¿Puedo coger otra gratis? La tercera es de regalo. Si cojo otras dos, me puedo llevar otra más. Efectivamente, la tercera es de regalo. Se lleva dos, tres por dos. Se lleva dos, la tercera de regalo, en efecto. O sea, esta por estas y como me llevo otras dos, esta más. Así es, perfecto. Pues le voy a ir cobrando, le voy a cobrar cuatro y las otras dos no se las cobro porque son gratis. Se da oferta, tres por dos. Espere, no, espere porque claro, esto ya es distinto. Porque claro, pues tengo dos, dos y dos, que serían tres grupos de dos, que serían otras tres más. No, es tres por dos, pero no, 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 caballero, no me ha explicado bien quizá yo. No, 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 lo he entendido perfectamente. Cada dos regalan una, ¿no? Cada dos que se lleva, sí. Una más gratis. Entonces, como me llevo dos, dos, dos y dos. Esto no es así, no es así. No, no, claro, lleva razón, no es así porque claro, ya cambia, que serían dos por un lado, aquí otras dos, 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 que son uno, dos, tres, cuatro y la de non, que serían ocho, nueve. Otras cuatro más, claro. Voy a llamar al encargado. Señor Collado, y estar dos, claro, que sería por cuatro, mire, se la pongo arriba para que vea que no... Ya, no, es que esto no es así. No, claro, lleva razón, no es así, o sea, son dos, dos, esta, y todo iba bien. Claro, que serían doce, claro, lleva razón, serían doce más una, que son trece. Entonces, claro, estoy necesitando otras seis. Perdón, caballero, soy el encargado. Sí, dígame. A ver, ¿cuántas se va a llamar? Trece. O sea, vamos a ver, yo he pedido dos. Sí. Que me ha dicho, tienen la oferta de tres por dos, ¿no? Sí. Entonces, claro, dos más la que dan gratis. De regalo, sí. Entonces, le he dicho a su compañero, me llevo otras dos, y como son otras gratis más, ya serían seis. Entonces, claro, ahí tenemos ya un grupo de seis que son tres por dos, tres grupos de dos. Entonces, me están faltando otras tres, que ya serían tres más las seis, ya serían nueve. Dividimos por dos y serían cuatro grupos de ocho, más la de non que queda, que serían otras cuatro, otras cuatro cajas más. Entonces, se lo digo por si tienen que bajar al almacén. Perdón, perdón, que me he perdido. Pero, ¿cuánta va a pagar usted? Cuatro. ¿Esta que ha...? No, esta no, esta la dejo. Ah, gracias. La dejo. No, pero me refiero que me dé el dinero en el concepto de la caja que se queda. Entonces, tendríamos que abonarle la devolución. El importe metálico. El importe metálico de la devolución, sí. Bueno, denme el dinero y ahora hacemos unas cuentas. Vamos a empezar poco a poco, le voy a dar la devolución de la extra de leche. ¿Qué sería? Lo voy a poner... Es que se me... No, claro, no venía... Dos euros, ¿vale? Cada dos me tiene que dar uno, entonces me tiene que dar otro. No, la oferta tres por dos es la leche, caballero, nada más. No, no, pero vamos, esto es moneda de cambio, me refiero, esto es por la leche, no le compro aceitunas. Ah, bueno, claro, me tendría que dar el euro más. Este es el concepto de la leche. Claro. Vale, entonces tendrías uno más, ya ahí está. Claro, entonces ya son dos grupos de dos, me tiene que dar otros dos, me refiero. Sí, 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 perdóneme, perdóneme. Y ya serían seis, que serían tres grupos de dos, que me tiene que dar otros tres euros. Así que son, vamos a ver. Aquí tiene, caballero, 65.000 euros en billetes de 500, los últimos que nos quedaba en el banco. Yo creo que con esto queda saldada la oferta tres por dos es la leche, ¿no? Es que hay algo que no me está cuadrando, vamos a ver. Pero vamos a ver, escuche, las escrituras del chalé, las llaves de mi coche, las llaves de esta tienda y las llaves del chalé. Aquí lo tiene todo. Como son tres por dos me refiero, es decir, las llaves de la tienda y las llaves del chalé hacen dos. Sí. Me está faltando la llave de otra casa. Y después de este sketch vamos a ver otro, pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Con algodón. Oh, sí, se puso. No. No. No.